Partidos de la Alianza Republicana buscarían crear una gran alianza opositora para aprovechar la debilidad del régimen militar. Con este objetivo firmarían, junto con el Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo, la derecha liberal republicana de Niceto Alcalá Zamora, la Organización Republicana Gallega Autónoma de Santiago Casares Quiroga, varios partidos catalanistas y algunos socialistas a título personal del Partido Socialista Obrero Español, el Pacto de San Sebastián, mediante el cual intentarían derrocar a la monarquía mediante un golpe de Estado que fracasaría y que obligaría a Azaña a esconderse en la casa de su tío. Berenguer, mientras tanto, sería sustituido por el general Aznar Cabañas, que organiza elecciones municipales en la que los republicanos quedarían igualados a los monárquicos. Estos, los republicanos, ganarían en las ciudades, pero perderían en las zonas rurales. Estos resultados causarían la caída del gobierno y de la monarquía y el establecimiento de la Segunda República Española.